qué onda chicos de nutrición bienvenidos a un nuevo video de Bleep Brigade en este caso vamos a jugar con la nueva arma gracias a Kuro que me dijo que ya estaba vaya aquí en la tienda de Bleep Brigade estoy aquí ya que me ahogo vale 65 mil así que la voy a comprar y tiene 450 de daño y cuando la mejoramos a premium sube como 20% algo así 22% así que podemos ver en cuánto queda de daño no a ver aquí se llama invierno brutal premio ha subido 22 de daño así que vamos a ver creo que lo voy a probar con él con el soldado y vamos a jugar aquí un desman nunca jugado con esta arma desde que salió Bleep Brigade creo que es una de las primeras especiales que colocaron es un arma normal pero aún no estaba no por lo tanto es un arma que cuesta muchísimo ya que la habían quitado y ahora la volvieron a colocar sería bacán que colocaran todas las armas que han quitado porque hay armas como ventaja que han quitado no sé si una vez le subí un vídeo donde había una cuenta que me habían pasado que tenía todas las ventajas desde Bleep Brigade cuando comenzó desde que salió el juego vaya así que vamos a ver vamos a ver qué tal yo ya voy a estar en el equipo azul voy a probarlo con el soldado aunque antes lo estaba probando con el artillero pero bueno va a probar con el soldado y voy a ver si me puedo equipar tengo esto y equiparme eso nomás y vamos venga así que vamos a ver no puedo con esta arma nada me ha gustado tengo la sensibilidad baja un momento creo que tengo la sensibilidad si tengo la sensibilidad baja ok mucho me dice que en cuanto utilizo la sensibilidad la utilizó al 95% o 100% a veces hoy de estas dos tomates los que crees que tengo 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 también los botones mal configurado aún no los configuro bien ya sabes a otra cosa es que para los próximos de estar jugando con una cuenta nueva que tengo vi una así que ya está jugando con ella tanto como con ella con esta también un poco con esta y así así que para que lo sepa tenemos 10 a también en unos días volver a voy a jugar minecraft la serie en negrópolis la resurrección así que ya dice ya tengo todo bueno no lo ya ponemos porque es que no me gusta los mobs en caso bueno vamos a jugar con esta arma que tal no tiene tiene buen daño así que vamos a ver qué tal creo que congela y conmoción no no sé no sé no sé muy bien hay uno por aquí creo que está en el techo no lo mate yo cargar esto allá va a ver si le damos a ese vale muerto hay otro por detrás si efectivamente muerto y me retiro un poco a curarme vengamos a curar no bueno nunca pero esta arma siempre me ha quedado la duda así como de aprobarla y ya la puedo probar y me ha encantado me gusta me gusta es super chachi me gustaría comprarme el yepa el yepa aquí es como los mejores que es el yepa municiones y cura esos son los mejores que que no me voy a quitarme eso ya más de campero extremos ok pero un poco porque sé que está aquí pero si le damos ok ayer como puedo fallar ese me va el botón al final me mata el camper ese ok voy a curarme un poco ya no tengo más cura 100 me voy voy a base voy a ver si voy a ver para si puedo comprar lo que ande haciendo el yepa el yepa me viene muy muy bien lo que ande haciendo en casi todas las partidas del yepa es algo que tienes que usar a ver a ver si tengo no tengo ok me parece genial así me compro unos varios ok vamos a recargar unos cuantos los cinco que me compre estaría bien ok ok bien con eso vale oh compañero sorry me 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 pegaste un sustico wey pinche puto casi casi me hay uno allá arriba hay uno por aquí no es que no está por allá está por aquí está por aquí no vale pues nada ya no lo está aquí estás ok le damos oh lol ok ok vale esta arma no sé yo pero se me hace muy difícil manejarla es porque tengo tiempo de verdad de que no subo video no juego y cuando dejas de jugar un juego te vuelvo un poquito ciego pero vamos a ver si gan no hay calentado tampoco a ver que llegamos a alguien aquí que todo el mundo está con el demoledor y no veas que todo el mundo ahí saltando con su saltico por eso me puse el yepa es algo bueno para contrarrestar el demoledor vale esta arma me gusta muy bien tiene una buena cadencia eh tiene una buena buena munición lo cual está muy bien ok ok recargamos recarga muy rápido se la llevan con un soldado obviamente oh 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 me voy me voy me voy ya me voy ya porque no quiero más que me maten voy a quitar esto que cambie el arma automático porque es algo que nunca me ha gustado y no me y no me sigo y no me gusta hasta ahora así que vamos a cambiarnos aquí vamos a comprar unos cuantos unos tres más vamos a seguir y listo voy a ver si quito esto de cambiar automático creo que usted me habían dicho que era por aquí y cambiar arma automática ahora sí creo que hay uno viene uno por acá a la izquierda bueno este es un pequeño vídeo jugando con ella y después haremos un pequeño review de su estadística y todos como siempre tenemos acostumbrado en el canal para que si la quieren comprar por las compres no no es tan bueno es es demasiadamente cara pero ya esto y va a ayudar al niño a ver que veamos ok no estás no son muchos un tema de los locos y me sacó un logro en racha vale se hubiera vacancia y que aquí hubiera racha y he subido el nivel nivel 19 guau vale estamos bien está la saliendo la partida como no como quería pero bueno mejor de lo que yo pensaba así que vamos a ver cuánto quedamos creo que unos 8 o 10 2 algo así a ver cuánto quedamos no sé yo a pues 10 0 no me mataron ni una vez a pues vea tú bueno somos tres contra dos bandas venga a ver si ganamos esta partida también se me cree que otra arma que no está que había en el biblioteca y ahora no está me gustaría saberlo aunque así que las ventajas que haría que hacían dos veces el daño en vez del potenciador que la metieran la granada y todo eso me gustaría muchísimo que creo que deberían estar no están y ya lo vi mató el compi que arma lleva el compi a ver si lo mató este vale muerto me quita muchísima vida no lo vi en el cielo no 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 oye edward uff voy a morir ah lol como me mató desde allá a la conmoción no os vaya al agazo ok creo que están todos aquí obviamente este es para un arma remolinos y etcétera de estas armas súper especiales pero no es que sea muy conveniente no ni por un prototipo x es rival esta arma ese tipo allá arriba campeando y no me equipa el yepa pues no me equipa el yepa no está está allá abajo qué camper voy a morir eh se pasan de camper eh wow hay de camper a camper este tipo está acá está acá y deja una mina ahí para el que entre sabes qué guarro es para dónde estás está por aquí pero ok está por ahí ya lo veo y ese tipo allá no se mueve ni a palos eh ni a palos se mueve el hombre ya ok vamos a recalcar esto vamos a irnos qué tipo tiene que estar por aquí pero compañero está jugando al dato y al ratón o qué a ver a ver si matamos a uno vale muerto lo mata el compañero por ahí tiene que estar otro voy a recargar voy a recargar toda mi salud y todo así que venga vamos a a dejar que no entre mucho a nuestro spawn porque se están metiendo y mister camper y hay que colocarle el nombre propio que se ha creído dueño de edificios puto ok son dos eh ok mi retiro vaya la voy a recargar esto antes de morir voy a voy a cambiarme voy a cambiarme dame tiempo dame tiempo oh alcance vale bien ok viene creo que este es el médico el que viene por acá si es el médico es que quiero matar a este tipo que está acá en la torre porque no se va no se baja de allá vale ya no está y creo que está por acá ok ok casi le doy pero por acá hay uno ok muerto aquí está el otro oh recargas donde muera un momento lol ah vale lo maté porque todos los disparos están pegando en la ventana jajaja yo decía pero y que el head glitch de Alcan perece madre mía el muchacho este lo malo es que que campee y se mueve como diciendo estoy cambiando aquí vale ni por mi voy a cambiarme de lugar estos son los campes maestros no están por eso es para para jugar con esta arma y el soldado es mejor si te si te equipa un poquito más de vida y un poquito más de donde está compañero creo que oh 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 esta ven acá ok 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 no estás? aquí estás A ver si le damos Vale, muerto Había otro allá Ah, no Oh, son minas Ok, ok Oh, ok No sé por qué a veces Da, 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 da Y le da, y le da Y le da el puto la ahí, eh Vale Hemos ganado ¿Cuánto quedamos? A ver Creo que quedé como Como 8-3 Me gustaría jugar una dominación Así que vamos a salir Y jugamos una dominación Porque 6-2 Porque si me gustaría jugar una dominación Y probando este mapa Pero con el personaje artillero Ya sé que el personaje artillero Tiene más vida Un poco más lento Recargame más lento Pero tiene más vida Así que me gustaría probarlo así Obviamente vamos a buscar una partida Dominación en el mapa Este mapa podría ser Bueno chicos Ya estamos aquí Espero que Habrán visto un pequeño corte Pero fue porque el programa este Me canceló la grabación Y pues me tocó que empezar de nuevo ¿No? Así que van a Habrán visto Estás aquí compañero Pero si te he visto Habrán visto un pequeño corte Así que a jugar Creo que el audio del juego Estaba muy alto Le he bajado un poco A ver que tal Si se escucha bien Pues está bien Si se escucha muy poco Pues ni modo No es perfecto en esta vida Así que vamos a jugar En dominación Porque ya les dije Que quería jugar un Ahí se va Iba arrodillado ¿Lo vieron? Oh Se recargó cuando menos De ella A ver si lo matamos Vale, muerto Sé que por acá hay varios Muchos están jugando Con el demoledor Porque es mucho más fácil Ataco No Está con tormenta y cuchilla No creo que le dé Es que el médico No me jodas El médico Uh, le he matado Ay, me mata Es que como Perdón Que me hago Es que el médico Como tiene tormenta y cuchilla Puede dejar Eh Disparado Ahí en la zona Cuchillas Y como explotan Pues te hace daño Y es algo que Que está muy bien A ver si le doy a este Te doy una Te doy otra Vale Lo maté Ok A veces aparece el disparo Que no le estoy apuntando bien Pero en realidad Si le estoy apuntando bien O sea Es cosita Temita del juego Así que Sé que este me está viendo Si me está viendo No 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 Para esta arma Mi arma Para esta arma Uh, me ha salvado el compañero Aunque ya lo había Casi lo había matado Pero es que a veces Me confunde el botón de disparo Lo que así que Dice Y huye Ok A ver Oh, 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 oh No No Oh Oh A ver A ver No No Me confunde el botón de disparar Eso me pasa a veces Oh, viene con full escudo ¿No? Compañero Ok Lo mata el compi Me voy de aquí Porque tengo 93 de vida A veces me confunde Un botón de disparo Como es ahora Es que juego A Critical Off Juego a otro juego Y cuando yo jugar A A A Bli Brigade Pues me confundo Así que voy a mandarle un saludo Al chico Que le acabo de mencionar En el En el video pasado Que se llama Eh Su nombre es Curo Cyber Teddy Que fue el que me dijo Que ya estaba disponible Para Android esta arma Porque en realidad No Ya sabía que la habían sacado Solamente para ello Pero en Android Cuando yo la fui a buscar Pues aún no la habían sacado Así que él me avisó Que ya estaba Y por eso Estamos jugando con ella ¿Dónde están? Ok Lo bueno es Lo malo de esta arma Es que trae 20 20 20 municiones No 20 tiros En la recámara En el proveedor Por decirlo así Y lo bueno es que Dispara súper rápido Y tiene buen daño Buena cadencia Todo eso Bueno Eso lo hablaremos En otro video ¿Vale? Vamos a ver Si podemos jugar Esta partida completica Y así Jugamos una Dashmash Y Y un Control de zona Que solo El modo El modo que más me gusta Es control de zona Te hacen muchos puntos Si estás recién comenzando Y juegas control de zona Te vas a Hinchar de puntos No mates Solamente Con Con Captura la zona Que con eso basta Está el compañero Disparando un poco Ok Creo que no hay nadie Aquí Vale ¿Me hice daño o sí? Vale, vale Por eso me gusta Pillarme el Yepa Porque llego a las partes Más rápido Que corriendo Así que en este caso Voy a echarme Como media hora Llegando a la bandera De allá Pero bueno Oh Salta Oh Tienen sniper Vale Tienen un semi Automático Así que vamos a ver Creo que acá hay dos Más el sniper Que está por aquí Campeando Ya me vio A ver Vale Muerto No quiero capturar esta zona Para que exponen aquí Hay otro aquí El demoledor Vale muerto Que se está burlando No se lo burlar Uh Tú 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 Pero si le damos Vale muerto también No la cature Para que ellos exponen aquí Alguien me está dando Pero no sé quién Pero aquí está Dos No lo vi Está en el mago Pero no lo vi O sea no es que está A ver Muerto Oh Me reventa Me revienta Oh tengo un poquito El escudo Me reventó la mina Esa mina No creo que la han subido El daño Pero antes no hacía mucho daño La última actualización No antes de la penúltima Bueno si en la última No hacía mucho daño Así que es algo que A ver No sé dónde están El último video que dice El corte pesa dos gigas Obviamente estoy grabando Full HD Porque bueno A otra cosa que quería comentar Que ya no voy a Ya no van a ver mucho Ya no van a ver Ese Se le pegó un lagazo Ya no van a ver más Lo que andé haciendo la intro Porque Ni lo Que dice dale like O suscríbete Porque bueno Mi novia formaste El notebook Y Bueno el computador Notebook Computador Y Y Y se me ha borrado Todas esas cosas Vino para acá No No la no Se fue porque me dio la Pero porque me sigue Compañero Aquí está el otro Lol Lol What the fuck Y eso Eso es súper raro Un focus ahí Que nunca me Bueno si me había pasado Pero este Un poco extraño Saltaron los dos A por mí Porque yo ya era La mejor arma Y no tengo escudo O sea De milagro No me han matado Tenemos toda la zona Caturada Ya vamos a ganar Esta partida Así que voy a Voy a ver si Me pueden Que no Bueno tampoco quiero Que me Oye esta sombra Que Ah vale Uh lol Esto que Minecraft Van a matar Vale si me mataron Es que no tengo escudo Tengo 10 de escudo Ahora Tenía muy poquito Si ahora me pilla Alguien con un tiro Me mata Así que lo mejor Sería quedarme Por acá A ver Estoy viendo Más que todo El minimapa Que Perdón Estoy corriendo Y bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero les haya gustado Y si es así No olviden dejar su like Su comentario Compártelo Y favoritando Si este video llega A 300 likes Ya tengo Un buen internet Así que Les puede subir Si este video llega A 300 likes Puedes subir Otro video Y otro O sea subiría Dos en el mismo día Así que Vamos a ver Si este video Lo petas A like Y si querés Que suba más videos De seguido De publicar Llegamos a 300 likes Y lo haré Ya que obviamente Tengo que subir Los detalles De esta arma Así que me convendría Bien que petaras El video a like Para jugar con ella Un poco más Y hablando del detalle Así que no siendo más Yo me despido Soy Edgar Play Y nos vemos en el próximo Y hasta la próxima Chao 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 Chao